Estas fueron las palabras del ministro de vivienda Luis Felipe Henao contra el alcalde Carlos Caicedo, después de inspeccionar las 4 mil viviendas de Ciudad Equidad. Nosotros estamos orgullosos de tener un alcalde honesto que nada más se fijó en que la gente más necesitada pudiera hoy recibir sus obras y gracias a eso logró que el constructor invirtiera de recursos propios más de 3 mil millones de pesos. Eso significa que estamos haciendo mucho más eficiente la inversión para que la gente más necesitada pueda vivir mejor. Y lo que viene para Santa Marta, de acuerdo al ministro de vivienda, después que haga entrega de las 4 mil viviendas gratis. Nosotros en Santa Marta y en todo el país tenemos una deuda social muy grande con los más necesitados y por eso hay tanta informalidad. Ahorita ya se hicieron estas 4 mil, ya no vamos con vivienda gratis, vamos con viviendas para gente de 1 y 2 salarios mínimos, eso es lo que le queremos apostar, ahorita nos vamos a sentar con el alcalde, pero existen más de 10 mil personas, señalaba el alcalde entre mototaxistas, verdedores informales y además la gente que está formal entre unidos de salarios mínimos que nunca tiene la posibilidad de un subsidio. A esas personas también les va a más llegar. El ministro Luis Felipe Henao destaca que personas de trabajo ilegal hagan parte de la construcción de Ciudad de Equidad. Acá lo que pudimos ver es que un mototaxista que no tenía una posibilidad de tener un empleo real está teniendo un empleo en este proyecto con todos los requisitos legales, cada de compensación, con salud, con pensiones, eso significa tener una Santa Marta mucho más moderna y mucho más justa. Y le recuerda el ministro de la ciudadanía Samaria que el alcalde se preocupa mucho por el desarrollo del distrito de Santa Marta y las preocupaciones de sus líderes. El alcalde se adueñó del proyecto que está pensando en la gente que lo eligió, en la gente más necesitada y nosotros nada más tenemos palabras de agradecimiento. Yo se lo señalé al alcalde desde que me posesioné como ministro que quería venir a Santa Marta a darle públicamente las gracias porque esto empezó como un sueño que vinimos a tener un lote y hoy tenemos 4 mil viviendas en construcción. Gracias. 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 Gracias.